Hola chiquillos, ¿cómo están? Estamos aquí con mi primo Christopher Vamos a hacer un upgrade a su bicicleta Tiene una Trek Fuel X7 Año 2015 Y mi primo había dejado de andar Por flojo Y ahora quiere retomar la bicicleta Así que quería hacer una transfusión de transmisión Quiere pasar de 2x10 A transmisión de 12 velocidades Este es un piñón NX 1150 Y actualmente tiene un desviador SRAM Este creo que es un 2836 Y ahí está el shifter delantero Y atrás tiene una transmisión SLX Viene con Chao Este es el Chao Plus Que es el tensor de cadena Y este es un piñón de 10 Que creo que es 1136 636 Así que les vamos a ir contando sobre el proceso Vamos a partir removiendo el desviador delantero Vamos a eso Vamos a partir sacando el desviador delantero Eso tiene un perno Allen Luego sacamos la... Hay que soltar la piola Para extraerla completamente Vamos a sacar la piola completa Y vamos a sacar ese shifter de ahí También necesitamos cortar la cadena Para poder sacar la cadena del desviador Y luego vamos a sacar las bielas Ya, ya soltamos la piola Sacamos la cadena Ahora vamos a sacar el... Hay que soltar la piola de acá Vamos a sacar el flexible completo de la bicicleta Y vamos a sacar ese shifter Que pasa mejor vida Ahora estamos cortando la piola Para sacar el flexible Para variar Willy con la herramienta no adecuada La idea es hacerle con un cortador de cable Pero... Y esto tampoco Eso... Guárdalo, ¿no? Ah, no Es un precinto del cuadro Chao Hay que sacar los demás precintos Ya no sabemos Yo le había puesto precinto azul Es que era el color de la bicicleta Cachao, la weá chaya Precintos del color de la bicicleta Esa weá es otro nivel de chaya Ahí va saliendo El flexible Pero como está agarrado ahí en el... Pero mira, está bueno Ahí Y falta el alamarra de abajo Y ya no queda nada para sacarlo Por acá Y ahora con cuidado acá para no rayar el cuadro Listo Cuando no venga el cuadro estamos rayados Ya, hay que sacar esa... Pero esto... Ah, no se sale completo Ya Hay que sacar entonces puño y todo... Y todo gratado Oye, ¿qué onda el manurio con la orca chima? ¿Cuál es? Un raceface Raceface Atlas Bien bonito Sacamos el desviador delantero Y ese se va al baúl de los recuerdos Vamos a poner el puño y el freno nomás Porque va a quedar... Esta bicicleta no tiene asiento retráctil Así que va a quedar ese lado limpio Todavía aquí... Vamos, quiere ponerle... Quiere ir poniéndole chaya de a poco Para sacar las bielas Que el siguiente paso Sacamos primero los pedales Las bielas que vamos a instalar Son de estándar DV De SRAM El nuevo estándar que tienen Así que por eso estamos cambiando también el motor Para estas bielas Primero hay que soltar una tapita adelante Con una llave Allen de 10 Hay que sacar esa tapita Y luego con una llave Allen de 8 Sacamos las bielas Y ahora soltamos con la llave de 8 Soltamos las bielas Y ahí salió la biela Esta es una... Esta es una estándar GXP Mira cómo está Esquerosa tu brasa Falta mantenimiento Y ahora dándole un pequeño empujoncito Sacamos la otra biela Estas son de eje integrado Ahí salió El siguiente paso Va a ser sacar este motor Este es un BB92 Pressfit Van a presión los rodamientos uno por lado Estos se pueden sacar con cuidado Con una llave y dándole un martillocito despacito Ojalá con un martillo de punta de goma Para no golpearlo muy fuerte Ahora con mucho cuidado Va a apoyar la llave en el rodamiento Y le voy a pegar unos martillecitos Muy despacio Para ir soltando el rodamiento hacia afuera Bueno, eso puede pasar también Que le dimos un poquitito al rodamiento Pero ahí podemos ver Que se soltó el plástico Donde va en el fondo el rodamiento Y se hace la presión con la caja de motor Bueno, no estamos siendo tan cuidadosos Porque este motor La verdad que ya cumplió su vida útil Seguramente hay herramientas mejores para hacer esto Yo creo que las voy a poner ahí Les voy a poner al lado del video O en la descripción Cuál es la herramienta correcta Y bueno, ahora vamos a ir por el otro lado Bueno, y ahí sacamos ya El motor completo con unos golpecitos Y vamos a instalar ahora el nuevo motor Yo creo que tenemos que limpiar un poco dentro Está asqueroso Voy a poner una limpiada Una engrasada buena Y vamos a poner el motor nuevo Vamos a aplicar un poquito ese engrasante Esto disuelve la grasa que tiene aquí adentro Vamos a aplicar un poco Y después vamos a limpiar con un paño Está lleno de tierra esta cuestión Por eso hay que hacerle mantención a las bicicletas La tierra después empieza a gastar aquí Mira, se fijan Está todo cochino Vamos a aplicar el nuevo motor De estándar DV En la bicicleta Como pueden ver Esta es la parte que va a presión Este lado lo vamos a colocar por allá Y yo creo que vamos a partir apretando ese lado Y luego vamos a poner a presión este otro lado La herramienta ideal para hacer esto Es una prensa Que apoya en el fondo Se apoya por acá y por el otro lado Y uno va con una mariposa apretando Hasta que queda completamente a presión Nosotros no tenemos esa herramienta tristemente Yo creo que la mayoría de sus casas tampoco la tiene Así que lo vamos a hacer de manera artesanal, casera Lo vamos a hacer con un martillito Y con mucho cuidado Para no dañar los rodamientos Ya, como estamos haciéndolo casero Para poder aplicarle fuerza de manera uniforme al motor Vamos a aplicar ese taco de madera Para aplicar fuerza uniforme Y poder instalar el rodamiento en el cuadro Creo que va a ser mejor que lo bajemos del stand Ahí podemos ver que entró el motor por un lado Y ahora vamos a hacer entrar el otro lado Ya, terminamos de instalar el motor Y ahora vamos a instalar las bielas Es súper fácil entrar estas bielas Es solo pasarlas y apretarlas con la llave Allen también Las bielas vienen con este espaciador Que es este anillo Esto es importante En este modelo necesitamos insertar este espaciador Hay un espaciador que es de 4.5 milímetros Y hay un espaciador de 2 milímetros Nosotros lo pusimos encima Y al final dedujimos de que había que poner este Porque quedaba como un espacio de la biela El final Al final en el fondo igual va a quedar un poquitito de juego Y ese lo terminamos de ajustar con esto Esto tiene un hilo que nos permite ajustar Ese juego de la biela Y luego lo fijamos con esa llave Allen chiquitita ahí Así que ahora vamos a instalar las bielas Corrí entonces esta argollita Lo más hacia el lado de afuera Y ahora pasamos la biela hacia adentro Hasta tope Que no quede ningún espacio Y luego colocamos la biela del otro lado Y apretamos con una llave Allen de 8 Tenemos las bielas ya instaladas Y ahora vamos a sacar la rueda Vamos a sacar ese piñón Y vamos a instalar el piñón nuevo Les voy a explicar las compatibilidades De los diferentes núcleos con los piñones Al menos SRAM que son los que manejo yo Ahora vamos a extraer este piñón Para eso necesitamos Vamos a sacar el dado especial Para poder sacar el piñón Y la llave de cadena Para poder soltar el piñón Sin que se gire el núcleo Así que ahí queda Eso Firmar ahí y con la otra Entonces ponemos el dado acá en el núcleo En el eje la verdad Soltamos Ahí se dio una vuelta Bueno la idea de esta herramienta Es poder hacer el torque Sin que se nos mueva el núcleo Y ahí salió Y luego se nos libera los piñones Que podemos ahora sacar Como mi primo nos hacía Mantención hace rato A su masa Está un poquitito agripado Pero va saliendo Y luego vamos sacando los piñones Uno a uno Deberían salir con facilidad A menos de que esté agripado como esta Luego sacamos Sacamos esta parte que viene integrada Y creo que los últimos piñones También se sacan uno a uno Ah vienen también integrados Y ahora limpiamos Esa asquerosidad de núcleo Miren esa cuestión Está completamente asqueroso Vamos a echarle una limpiada Y volvemos Ahí podemos ver Con el desengrasante Limpiamos el núcleo completamente Después le pasamos un poñón Ahí podemos ver que el núcleo está limpio Así tiene que quedar el núcleo Y ahora vamos a comenzar a instalar el nuevo piñón Este es un piñón NX Les quería comentar De que el piñón SRAM NX De 12 velocidades Es compatible con estos núcleos Shimano Como pudieron ver Sacamos un piñón SLX Y instalamos ahora este piñón SRAM NX Que tiene núcleo Shimano Luego los piñones GX X01 Y XX1 Ocupan núcleo XD Que es diferente Así que eso les va a servir En caso de que ustedes quieran hacer un upgrade Su bicicleta Saben que el piñón NX Es compatible con el núcleo Shimano Y ahora continuamos con los demás piñones Entra solo de una manera Así que van a cachar al tiro No lo fuercen si no entra Porque si no van a dañar el núcleo Una vez que ingresamos La primera parte del piñón Hay que ingresar este espaciador Dale Ponemos el espaciador Y luego ponemos el resto de los piñones Hasta que vamos a llegar Al más chico En este caso Este núcleo es solo compatible Con el piñón más chico de 11 El núcleo XD Nos permite tener El piñón más chico de 10 Esa es la diferencia que tiene NX con GX Y también tienen diferencias en su construcción Y este es el último El más chiquitito Y ahora tenemos que volver a poner la tapa Aquí nos indica Que tenemos que ocupar El dado Y con un torque de 40 Nm También nos indica También el sentido de apriete Ahora, en este caso No es necesaria la llave de cadena Porque vamos a estar apretando Para el mismo lado Que bloquea el núcleo Ahí le cambiamos el sentido A la chicharra Y apretamos Ahí podemos ver Que quedó instalado El nuevo piñón Se ven bien bonitos estos piñones Porque como tiene el 50 arriba Se ve enorme Así que Ahí quedó listo Ahora que tenemos Tenemos instalado el piñón Vamos a sacar La pata antigua Vamos a sacar también La funda Y vamos a sacar Todo esto Y vamos a sacar El shifter antiguo Y vamos a colocar Shifter nuevo Vamos a conectar Vamos a poner una funda nueva Y vamos a instalar La nueva pata Primero vamos a soltar La piola ¿Cómo podés meterte en esta mierda? ¿Querés matarte? Y todos te ponen like Para que te saquen la cresta Ahora la pata Mañana vas a hacer la cabeza Ya no te queda Donde ponerte fierro, hombre Dios mío Te voy a borrar de YouTube Nunca permitas que tu mamá Vea tu canal de YouTube Si andas en bicicleta Y soltamos la pata Se atornilla aquí A la postiza Es súper fácil sacarla Y soltamos la piola Luego vamos a sacar Este cable completo Con la funda Yo creo que la vamos a sacar Hacia afuera Ya Luego soltamos Las amarras plásticas O precintos En este tramo del cuadro Pasa la funda por dentro Pero todo este tramo Todo el tramo acá Externo Soltamos entonces Los amarracables Sacamos el cable completo Del cuadro Y ahora vamos a sacar El shifter Lo sacamos con el cable Completo Bueno, vamos a tener que Sacar el puño El freno Y sacar el shifter completo E instalamos el shifter nuevo Yo creo que ya Todos sabemos Cómo sacar un puño O un freno Así que esta parte Vamos a hacer Poder de síntesis Ya Sacamos el puño Y el freno Y ahora vamos a sacar El shifter Con el cable completo Ahora solo nos queda Instalar el nuevo shifter Pasar la nueva funda Pasar la funda Dentro del cuadro Y sacar la piola Por acá Luego instalamos La nueva pata de cambio Y finalmente Vamos a instalar La nueva cadena Compramos la funda De freno Ya Fuimos a cambiar El cable Porque era de freno Y ahora compramos Un cable que es Para transmisión Vamos a pasar El cableado Como les había contado Por aquí en el cuadro Porque este tiene Cableado externo Y luego acá abajo Tiene cableado interno Y después sale El cable Y finalmente Vamos a instalar La pata de cambio Vamos a pasar Esta parte Que es la parte Del cableado interno Y ahora va a salir El extremo Por acá Y salió Entonces vamos a poner La pata Para cachar Que largo Hay que dejarle acá Y luego El excedente Del cable Lo vamos a cortar Desde acá arriba Esta transmisión En particular Le pusimos una pata GX La pata GX Tiene como particularidad Que es un poquitito Más rígida Que la NX Bueno Colocamos la pata Aquí en la postiza Y apretamos La posición correcta De la pata Es cuando Esta parte Topa aquí Con la postiza Ahora que está La pata de cambio Instalada Podemos saber Que largo necesitamos Para que llegue El cable A la ranura De hecho Lo vamos a posicionar Al tiro Le volvamos a poner La tapa al tiro Y lo dejamos instalado Ahora vamos a poner Amarracables O precintos En el cuadro Para que quede Todo el cableado Bien armado Y vamos a ir cortando El excedente Ya Ahora tenemos Pasado ya El cable En el cuadro Así que Ahora nos queda Solo instalarlo Tenemos que pasar La piola Por la funda Entonces Para calcular Cuanto cable Vamos a dejar Vamos a dejar El freno Instalado Y luego Vamos a posicionar La manilla Del shifter Y vamos a cachar Más o menos Cuanto cable Vamos a tener acá Yo creo que lo recomendable En este caso Sería dejar Una cantidad igual Que la del freno Trasero Le podemos poner Un tubo termo Retractil Y eso nos va a disminuir El ruido De los cables En este caso No tenemos un tubo Termo retráctil Así que yo creo Que vamos a ocupar Otro amarracable Para dejarlo Junto Y que quede perfecto Esa es la posición Más cómoda Que le quedó a Christopher Así que vamos a cortar El cable En esa media Sí, ahí está perfecto Ya Luego ponemos El topecito En el cable Y pasamos La piola Y luego Va a salir Por acá Y luego Conectamos La piola Al shifter Este es el ajuste Fino de la transmisión Tenemos que dejarlo Más o menos En un punto medio Para que nos permita Apretar y soltar La piola Normalmente Con el tiempo La piola Se va Alargando Y tenemos que ir Ajustando Esta perilla Para ir ajustando Nuevamente la tensión Y que nuestra transmisión Se mantenga Siempre bien regular Luego Tenemos que pasar La punta De la piola En este carretito Que tiene la pata de cambio Pero sin antes Olvidar Poner el tope Del cable De acá abajo Así que pasamos El cable Y luego Ponemos el tope Finalmente Tenemos que tensar El cable Un poquitito Que quede Levemente tensado Bajar al último cambio Y con esa leve tensión Nosotros Pasamos el cable Por esa guía Que trae la pata Y finalmente Lo apretamos Con ese tornillo Tenemos que Ajustar los límites Que son Esos dos Esos dos pernitos De ahí Y finalmente Tenemos que ajustar También La distancia Entre esta roldana Y el piñón Más grande El siguiente paso Es instalar la cadena Hoy día es otro día Ayer nos demoramos mucho Y yo me tuve que ir Se cambió de ropa Así que estábamos bien Ahora vamos a medir la cadena Hay muchos tutoriales En internet Esta es la manera Que a mí siempre me ha funcionado Ponemos la cadena Con el cambio En el más pesado Luego Le sacamos Un eslabón En este caso Tenemos que quitar Este eslabón Cosa que la parte negra Quede libre Y después la conectamos Con el power link O missing link Si la cortamos mal Las cagamos Va a ser Claro Ahora que tenemos La cadena cortada Tenemos que Colocar el missing link Cortamos la parte exterior Porque el missing link Cumple esa función Colocamos Colocamos un lado Colocamos el otro Ya Ahora Bajamos la bicicleta Dejamos el missing link En la parte de arriba Ahí está Y Apretamos el freno trasero Y le damos Con el pie Al pedal Para que se enganche Bien el missing link Ahí está Y Ahora vamos a revisar Los ajustes de la transmisión Vamos a dejar los cambios regulados Esto sin ningún ajuste Dale Tenemos que regular Se nota que hay unos ruidos Parece que hay harto roce Así que tenemos que Ajustar los pernos del límite Ahora vamos a ajustar Los pernos del límite Que tiene la pata Ya Estos se encargan de ajustar Que la roldana Este completamente alineada Con el piñón más chico Y que luego esta esté alineada Correctamente Con el piñón más grande El tornillo Que está más Hacia adentro El que da hacia la cadena Este es el que ajusta Este piñón Y este de acá Ajusta el piñón de afuera Cuando nosotros Le damos Vueltas En sentido horario La roldana Se mueve Hacia la izquierda En este caso Nosotros podemos ver Que la roldana Está desviada Un poquitito A este lado Ya La vamos a girar Hacia la derecha Para que esta se corra Hacia arriba Mi primo se echó La herramienta Allá abajo Ahí la corremos un poco Y vemos que se alinea Luego subimos la cadena Al piñón más liviano Y vamos a ajustar El perno de afuera Ahí la veo alinear Perfecto No tiene ningún ruido Y si baja Hay un cambio Perfecto Y si subís uno Perfecto Está pasando súper bien Ahora vamos a hacer El experimento Vamos a mover El ajuste Que tiene el shifter Arriba Que es esa roldana Esa se encarga De tensar la piola En este caso La piola está Correctamente tensa Pero vamos A desregularla Para que puedan ver El efecto que tiene Ya Ahí la soltamos Completamente Vamos a ver El efecto que tiene En la bicicleta Podemos ver que En el cambio más liviano La bicicleta Quedó En el segundo cambio Más liviano Y quedó Haciendo ruido Entonces Eso ocurre Porque no hay Suficiente tensión En la piola Para que la pata Mueva la cadena Hacia el piñón Más liviano Entonces Vamos a darle Unas vueltas En sentido horario Para tensar la piola Entonces Si nosotros Miramos esa roldana Si estuviera Pensando en que Estuviera apuntándose Al shifter Nosotros ajustándola En sentido horario Hacia acá Estaríamos Tensando la piola Y como podemos ver Al tensarla Un poquitito Automáticamente Sube bien al piñón Y queda sin ningún ruido Hay veces que Pasan bien los cambios Pero se demoran mucho Cuando se demoran Mucho en subir Quiere decir que También le falta Tensión a la piola Y cuando se demoran Mucho en bajar Quiere decir que Hay que destensar Un poco la piola Ahora vamos a ajustar La distancia Entre la roldana Y el piñón Con este perno De aquí Las patas Ram Vienen con Una herramienta Para ajustar Una plantilla Que nos permitirá Ajustar Que distancia Tiene que tener El piñón Con respecto A esta roldana Esto se realiza Poniendo el cambio Más liviano Y ponemos La herramienta Ponemos la herramienta De esa forma Y luego Realizamos la medición SRAM recomienda De que la persona Que utilizará la bicicleta Se siente arriba Es hacerlo En el fondo De la regulación Con la bicicleta Comprimida A tu peso Al peso De la persona Estamos demasiado cerca Al piñón Me imagino Que eso se ajusta En sentido Debe ser este ¿No es esto? Horario Aquí tengo Esto se va a ajustar En sentido En sentido horario Entonces voy a Ajustar Hacia la derecha Está un poquito duro Ahí se ve alineado Ahí ajustamos Entonces el perno Y esa fue La instalación De la transmisión 1x2 En esta bicicleta Que era originalmente 2x10 Vamos a hacer un bonus track Vamos a mostrarle Cómo montar Los neumáticos Que tenemos ahí atrás Es una Segai 2.5 Wild Trail ¿Qué significa Wild Trail? Quiere decir De que las calugas externas Están un poco más Anguladas hacia afuera Esto es más que nada Para las bicicletas modernas Que ahora tienen llantas De diámetro 30 milímetros A 35 milímetros En este caso Una bicicleta de trail Que tiene llantas Que creo que son De 23 milímetros Pero bueno Uno siempre quiere ponerle Algo más grande A la bicicleta En este caso Este neumático Tiene triple compuesto Eso quiere decir De que las calugas Del centro Son un poco más duras Que las calugas De afuera Quiere decir Que es compatible Con tubulares El Max Grip Es el compuesto Más blando Que tiene Maxxis Que nos dará Más grip Pero menos duración Del neumático Y DH Gazing Ese es en el fondo El refuerzo del neumático Eso quiere decir De que este tiene Dos paredes De 60 TPI Ahí les pondré En el video Que significa El TPI Y tiene El borde Del neumático De alambre Ya que nos da Mayor resistencia Al neumático Y evita Que este neumático Se doble Dos taloros neumáticos Oe Bájate el oro neumático Y atrás Le va a poner Un Minion DHR También es White Trail Pero es un diámetro Un poquito más chico Esta bicicleta No tiene espacio Boost El eje Boost Es un poquitito más ancho Entonces Esta bicicleta Con un 2.5 atrás Toparía Con el cuadro En este caso El compuesto Es Max Terra Que es un poquito más duro Que nos va a servir Para que no se haga No se destruya tan rápido Al usarlo atrás Con la frenada Este tiene Protección Exo Plus Que es menos resistente Que el DH Gazing Pero no es el neumático Menos resistente Es como intermedio Y también es compatible Con tubular Voy a decir Una técnica Que me enseñó Mi amigo Sam Pilgrim Y consiste En montar los neumáticos Pero de una manera Muy extrema Y muy rápida Bueno Vamos a montarlo En montar los neumáticos Yo creo que me GORDON ach Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.